Para, pues yo toque ma' de garra. Para ahí, para ahí. Por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Pará, pongo de hecho. Dale, dale. Ojo, ojo la cabeza, boludo. Dale, dale. Sacá, le pongo la motora. Sacá, le pongo la motora. Ay, le pongo la motora. Ay, Diana, perdona alguna, que si no, no pasa nada. Ven a ver, ven a ver. Un tipo de cumpleaños 15. Uno, dos, dos. Los ruedas, estamos solos. Vamos para arriba. Háganme un cuantito. Ay, dale. ¡Ah! Es el de arriba. Acá, es el de acá. Lo levantamos antes de lo que pase por arriba. No, no, no. Por arriba, por abajo. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Es este para mí, vos. Vos, pará, pará, pará. Vos, si venimos corriendo así, allá traes... ¡Claro, es cabrón! No, 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 no. ¿Qué va pasando? A ver, está... Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Ahí, mirá, está pasando, está pasando. Por acá, por acá. Por acá. Ah, esa puede estar. Va a tocar. No, no pasaron. Vení conmigo acá. Yo me tengo fecha. Ah, sí, claro. Vení haciendo la cabeza. No se puede pasar. Yo dije que era difícil, me encajaron que era facilísimo. No, no, no. Hagan pasar. Al Tito, que dijo, yo soy el Tito, yo paso. Vete, vete, no. Haganlo pasar. Vení. No le queda facilísimo. Pará, pará, pará. Vamos a levantar al Tito, dale. Que pesa el Tito. ¡Ah, ah, ah! Ya la van a caer. No me tiro menos. A ver si usted me levanta las patas ahí. No, vení, vení. No, no le va a pasar a este muchacho. Vení, vení. Vení, vení. Está tocando, está tirando. Ahora ahí no. Es que puedo estar probado. A ver si lo se entendemos. Es difícil posible. Y yo me agarro de lado, y yo toco la cara. ¿Cómo es? Yo no me agarro de lado, pero no toco acá. Y yo toco de la cara, pero no se puede.